La Policía Turística en Bicicleta de Tijuana protege y orienta a los turistas locales, nacionales e internacionales para que disfruten con tranquilidad de los atractivos que la ciudad fronteriza ofrece. Entonces, apoyarlos en buscar direcciones, nos piden la recomendación para restaurantes o a veces están perdidos o ocupan que les demos las calles para ir a Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que hacemos. Este grupo aproximadamente tiene dos años, dos años que está formado y apoyado por la que fue la sección turística. Son aproximadamente cuatro hombres y cuatro mujeres. Los retos que hemos tenido es evitar el robo a celulares, a bolsos, evitar todo ese tipo de problemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo operativos preventivos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.